Con sus manos arriba Si te mueves tú, es un movimiento espiritual De gloria, de gloria, de fe en fe 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 Yo me voy a mover si te mueves tú, es un movimiento espiritual Yo me voy a mover si te mueves tú, es un movimiento espiritual Yo me voy a mover si te mueves tú, es un movimiento espiritual De gloria, de gloria, de fe en fe De gloria, de gloria, de fe en fe De gloria, de gloria, de fe en fe Yo me voy de gloria, de gloria, de fe en fe De gloria, de gloria, de fe en fe ¿Sabes que mi Dios siempre está haciendo algo nuevo?